Hola a todos, comienzo este nuevo vlog mostrándoles cómo están mis rositas en esta época del año Hola, hola a todos, empezamos un nuevo video, espero que todos estén muy bien vinimos a un lugar maravilloso y por supuesto los traje a todos ustedes con nosotros Hola, hola Saluditos Fred, ¿qué encontramos ahí? Algo importante que me estabas contando y quiero compartirlo con los amigos Esto es un concepto moderno, ¿no? Esta estructura acá, toda esta estructura que miras, por ejemplo, mira acá Toda esta estructura es viejísima, ¿no? Porque eso es existente Ahí te das cuenta, esto era como una especie de fábrica de reciclaje y ya han incorporado lo viejo con lo nuevo Y ahora tienen este estilo de queriendo cazar los dos mundos y es algo muy lindo, ¿no? Porque donde se encuentra lo moderno y con lo viejo, ¿no? Con lo rústico y lo... claro Si te das cuenta las sillas que estaban acá son sillas que antes las utilizaba para no sé qué cosa porque este es un concreto ya muy viejo y las trajeron acá y las pusieron para sillas para poder sentarse Después les voy a dejar en detalles ahí en la descripción cómo es la dirección y todo para que ustedes si quieran alguna vez venir a visitar, estar en el área puedan venir Y tienen el pasto grande, una forma de mantener algo moderno, minimalista, ¿no? Es lo que viene siendo con la vegetación garante Buenísimo, mira qué lindo, qué hermoso el perrito Está muy lindo Este material se llama corten, es un metal enmojecido y han hecho un plantero de eso, muy bueno Está muy moderno todo Oh, mira, Fred, ¿qué es esto? Eso me parece que quisieron hacer como una especie de... como un parque de diversión Utilizando esta clase de material corrugado Que me parece que eso se utiliza como para drenaje, ¿no? Para... de lluvia Hoy vinimos a conocer este bonito lugar y quisimos compartir algunas imágenes de esta visita con todos ustedes Había un espejo grande y aproveché la oportunidad para mostrar el outfit que tenía puesto hoy Qué lindo este lugar, mira Me encanta porque está como re femenino, me encanta Y también miren porque tienen el techo y todo Acá hay más Acá para tomar cervecita Miren como es por acá Nos podemos servir y sentarnos por acá Acá es más grande todavía Más abierto, tiene tele Miren qué bonito, esta es la entrada Tiene sillones Hermoso Hasta ascensor tiene Miren qué lindo que están las ventanas Tiene mucha claridad Y lo que me gusta es Porque tiene tanto empapelado De flores que eso lo hace re femenino Allá hay para jugar también Si la gente quiere Con los chicos se puede jugar Está muy lindo ¿Y allá qué será? Mirá, es como una casita Sí, puede ser una oficina Tiene mesas por todos lados Acá está muy bueno, tiene silloncitos Vamos a buscar un lugarcito Para nosotros sentarnos ¿Qué les parece? Acá hay que agarrar los tenedores Vamos a agarrar tres Y vamos a agarrar una cuchara Por si necesitamos Una Y cuchillos Agarramos cuchillos Los platos Qué bueno, ¿no, Fre? Uno tiene que agarrar todas las cosas Y ahora vamos a agarrar las bebidas Ahí tienen los vasos también Como que está muy organizado todo Bueno, acá están todo lo que es las cervezas Y acá están todo lo que es el agua, el hielo y el sweet tea Que vamos a agarrar nosotros un poquito de hielo Ponemos un poquito de hielo con Ebe Acá me está ayudando así yo filmo Y voy a pedir un poquito de sweet tea Miren cómo es acá Las manijas todas como si fuera que es un beer Una cerveza Ahí está el jugo Ahí está el sweet tea Tienen dulce y no dulce Y acá vamos a agarrar un sorbete también Vamos a agarrar tres por si Fre quiere Y ahí va Ahora sí Y acá vengo yo con el sweet tea Vamos a buscar a Fre Vengo con todos los sorbetes, con todo en la mano No sé dónde está Fre Vamos a buscarlo Vamos a poner acá por el momento Y lo vi Vamos a agarrar este con esta Vamos Acá está Fre Ahí se ordena Ven que ahí dice Order here Ahí es donde se ordena Están todas las mesas Acá están para jugar Así que Todo muy bien organizadito Siguiendo los carteles Es espectacular Nosotros sentaditos acá Que nos suene para ir a buscar la comida Miren qué lindo el detalle de la lámpara Allá hay otra lámpara Y quería mostrarles Y quería mostrarles allá Que tienen todos los A ver papá Acordate un poquito Que tienen todos los Espejitos Miren Todos los platitos Real lindo La decoración nos encantó ¿No Fre? Muy bueno Muy bueno ¿Te gustó Ebe? Vamos a ver qué está la comida ahora Ahora vamos a probar Ya nos llegó nuestra comidita Qué rico se ve todo Espectacular Y ahora vamos a probar Y ahora vamos a probar ¿Todo bien? Sí 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 Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué rico se ve eso! ¡Qué rico, Fre! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y acá! ¡Ay, de todo! Un poco ese frijol Ese es puré Y ese es... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Los tacos, las hamburguesas Vamos a probar Y después decimos A ver qué tal está Miren qué linda arte Que hay ahí en ese edificio A ver si se logra ver bien ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si se logra el y hasta acá llegó el vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado hasta la próxima i